Un hermoso ángel de un extraño lugar Me vino a enamorar y se tuvo que marchar Le mandaré una rosa y una carta de amor Le diré que es hermosa, más bella que una flor Como una mariposa que en la tarde voló Le diré que lo extraño, que no la puedo olvidar Que me hacen falta sus besos, sus caricias y algo más Le mandaré una rosa y una carta de amor Le diré que es hermosa, más bella que una flor Como una mariposa que en la tarde voló Le diré que lo extraño, que no la puedo olvidar Que me hacen falta sus besos, sus caricias y algo más Que me hacen falta sus besos, sus caricias y algo más Que me hacen falta sus besos, sus caricias y algo más